Si usted quiere que su congregación crezca, va a tener que meterse en la experiencia del Espíritu. No es nada fácil, cuesta caro. Yo lo experimenté desde la primera iglesia, hasta el día de hoy lo estoy experimentando, cuesta caro. Porque no es fácil meter a la gente a la relación espiritual. Hay que enfatizar, hay que buscar, hay que gritar, hay que llorar, hay que gemir. Hay que estar a veces orando con los hermanos que parece que usted está poniendo la mano sobre una piedrita, que no siente que la persona sienta nada, pero ahí tiene que estar y duro, 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 Señor. Señor, tócale, Señor, dale la experiencia, hacer reuniones por la noche, solo para buscar esa bendición espiritual. Hermanos, sin esta bendición espiritual, no va a haber gran crecimiento. Ahora, no solamente recibir esta bendición un día y olvidarse. Esto tiene que ser una experiencia constante en la iglesia. Constantemente, hermanos, hagan días para dedicarlos a enfatizar en el bautismo del Espíritu Santo. Cuando el pueblo entra en esa manifestación de Dios, ya no hay quien lo detenga. Cuando logra meternos en la presencia del Señor, cuando logra meterlos en esa experiencia, hermanos, ya usted no tiene que luchar tanto. Ellos mismos buscan, se mueven, llegan por la noche, simplemente en estos días. Entonces, empezamos a aprender en buen tiempo. Entonces, hay que aprovechar este tiempo. No se olviden, hermanos, hay que buscar la experiencia espiritual para que la iglesia tenga empuje. Si no, no hay nada. Ponga mucha atención en esto. Y los hermanos de la iglesia en Pomona, recuérdense, aquellos gritos y aquella búsqueda y aquellas oraciones. Y, hermanos, llegó el tiempo en que llevábamos más tarde el bautismo en agua que el bautismo en el Espíritu Santo. Me proponía y le decía, Señor, antes que los bauticen agua, tienen que estar bautizados en el Espíritu Santo. Y llegaban a la iglesia y empezábamos a hablar con ellos, a pedirle, Señor, satúralos, llénalos, manifiéstate, Señor. Y luego los iba llenando y los iba llenando y todavía no eran bautizados en agua. Así es que, hermanos, eso hay que buscar en las iglesias. Esa es una cosa bien importante, pero es lo que más cuesta. ¿Sabe por qué? Porque hay que hacer que el poder de Dios se manifieste en aquellas personas. Y nosotros somos los que estamos al frente, los que tenemos esa responsabilidad. Hermanos, ministros y diáconos de las iglesias del cuerpo de Cristo. Apoyen al pastor. Les voy a dar una idea. Cuando el pastor esté predicando, busquen los líderes, los que le ayudan, estar al pendiente alrededor y motivar a la gente. Busquen un lugar estratégico cada uno. El pastor está en el púlpito. Venga uno y métase en medio de la gente que está a este lado. Venga otro y métase ahí en medio. Y venga otro y métase acá en medio de la gente. Y ahí donde está, comience a motivar a la gente. Comience usted, gloria a Dios, aleluya, amén, hermano. Gloria al Señor. Y la gente va a comenzar a ver que ahí hay algo que está. Hay una chispita ahí que está dando calor. Y muy pronto va encendiendo al que está a su lado derecho. Muy pronto al que está a su lado izquierdo. Y muy pronto el pueblo está bien encendido. Muy pronto el pueblo está bien motivado. Bueno, hermanos de la iglesia del cuerpo de Cristo de aquí, que están aquí en esta noche, ya no los quiero ver sentados ahí, porque si están aquí como siervos de Dios, como diáconos, ya no los quiero ver sentados. No los quiero ver ahí que pierdan su tiempo. Vengan, pónganse ahí en una esquinita, y cuando el predicador esté acá predicando, amén, hermano. Gloria al Señor. Para que así, hermanos, la gente aprenda de ponerle ánimo, de escuchar con atención, de motivarse. Entonces también, hermanos, no quiero que estén nada más ahí parados. Quiero que salgan allá, que vean cómo está el orden abajo. Quiero que sepan los miembros de esta iglesia, los que vienen aquí. Ya no quiero saber, ni quiero darle títulos. El título se lo va a dar el Señor. El respeto se lo va a dar el Señor. Yo no tengo que decirle a la gente aquí quién soy yo. El Señor se lo dice. Por lo que yo hago, por lo que trabajo, por lo que me muevo, el Señor se lo dice. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? Hermanos, si usted me pregunta a mí, cuando llego a la iglesia, ¿dónde me gustaría estar? Le diré, a mí me gustaría estar en la puerta recibiendo a la gente. Y cuando no vea gente llegar, me gustaría ir a dar la vuelta, a ver si no hay problemas alrededor. Me gustaría venir acá arriba, también estar pendiente, porque a veces el predicador está predicando, y viene una persona embriagada de allá. Ha habido ocasiones que tengo yo personas que vienen a pararse a un lado conmigo, embriagados, y todos los hermanos aquí sentados. Imagínense. Si viene a hacerme daño, pues bien me mata, y ustedes en mi cuenta se dan, y todos aquí. Los que ayudan al pastor, hay que estar desde afuera. Que vengo a buscar al pastor, ¿quién es usted? Perdóneme. ¿Qué tal si es algún enemigo, y el otro pobre está ocupado allá? Hay que ver quién viene. Que soy una persona de la ciudad. Aquí arreglense conmigo, ¿qué se le ofrece? Pues que quiero hablar con el pastor. Yo le digo al pastor, ya va a terminar, pero ahorita no lo podemos entretener. Porque a veces vienen, ya le digo, personas a querer hacerle daño. Estando predicando en Honduras, hermano, estaba predicando yo con ese ánimo, y de pronto sentí que algo, y él me tira de acá de atrás, y casi me tira al piso. No había ningún siervo allá al pendiente, que no crea que tiene uno miedo para morir, ya lo mismo aquí que en Honduras. Pero lo que pasa es que no hay necesidad de esas cosas, cuando los diáconos, los ministros están por ahí. La labor del diácono y del ministro es llegar temprano. Cuando digo temprano, aunque sea media hora antes, aunque sea. Llegar y abrir, y ver que se necesita ahí, empezar a calentar los motores, y comenzar, si sabe tocar la guitarra, comenzar a tocar, viene la gente en lugar de que esté hablando cosas fuera del orden ahí, porque todo lo que no sea alabanza al Señor en la casa de Dios es fuera de orden. Todos como vayan llegando, ya usted está cantando, y el primero que llega ya está orando ahí, y llegan todos al altar directamente, a comenzar a alabar el nombre del Señor. ¿Qué feo se ve una iglesia cuando llega uno, y están plática y plática y plática, y ya hay 20 o 30 hermanos platicando, y no están alabando al Señor? La iglesia no es para venir a platicar, hermanos, es para venir a hacer nuestro servicio al Señor, y eso está en las manos del ministro, en las manos de los diáconos, para que estén pendientes de eso. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hermanos, eso es bien importante, tomar en cuenta qué es lo que tenemos que hacer. La labor comienza media hora antes cuando menos, y termina media hora después que se va el último. Un día paré a un ministro aquí, hermanos, lo dejé para predicar, iba yo a Centroamérica esa noche, y le digo, usted va a predicar esta noche, solo voy a pedirle a los hermanos que oren por mí, y me voy, les pedí a los hermanos que oraran por mí, salí, me detuve un poquito allá abajo, cuando iba saliendo en mi carro, hermanos, el ministro ya iba saliendo, y le digo, oígame, usted va antes que yo, y le digo, nunca se ha dado cuenta usted, que el capitán del barco nunca salta antes de la tripulación, siempre espera que toda la tripulación se vaya, y luego sale él, y si no que se hunda con todo el barco. Hermano, ¿qué me quiere decir? ¿Cómo que qué le quiero decir? Ahí que se lo enseña el Señor, yo me voy. Cuando vine me dijo, hermano, perdóneme, claro, pues como que viene, predica, y sale corriendo, y toda la gente acá, si hay alguna emergencia, algún problema, entonces, hermano, los diáconos y los ministros, cuando menos media hora antes acá, bueno, digo, no acá todos, allá en su iglesia, pero enséñese, aprendase, fatíguese, sacrifíquese, y media hora después que se hayan ido todos, entonces, los últimos en abandonar el barco, son los que llevan el barco, no salen corriendo primero, porque cualquier problema, el primero que está, está el pastor, si no está el pastor, están los ministros, los diáconos, que no está el pastor, dice, aquí estamos nosotros, que se ofrece, somos los que estamos al frente, no vamos a estar al frente, solamente, para enseñar la credencial, hermanos, sino para enseñar, la responsabilidad, espiritual, que el Señor, nos da, para hacer el trabajo, que Él nos manda hacer, gloria a Dios, estamos entendiendo, entonces, hermanos, debemos buscar, enfatizar, en lo espiritual, y los ministros, y los diáconos, tienen un papel, bien importante aquí, que el pastor, está predicando, hace un llamamiento, a buscar del Señor, a la oración, inmediatamente, los ministros, tras Él, amén hermanitos, pasen, venganse, vamos, el pastor, nos está llamando, vamos ahí, y son los primeros, que están orando, por los hermanos, y por las hermanas, apoyando, gloria a Dios, Señor, bendícele, glorifícate, porque ahí está dando, el respaldo al pastor, por el respaldo al pastor, si ve que el pastor, está cansado, diga al hermanito, váyase, váyase, que yo le cubro, la retirada, yo le cubro, la espalda, usted váyase, pero hermano, y usted que, déjeme hermano, yo estoy más fuerte, yo no sé, cuántos de ustedes, han experimentado esto, pero quiero decirles, hermanos, nosotros estábamos, abriendo una iglesia, en la ciudad de Fullerton, cuando yo estaba, de miembro de una iglesia, ahí, los días, que yo no tenía servicio, nos íbamos, mi esposa y yo, hasta Culver City, a sostener una obra, que no tenía pastor, por eso aprendí, porque cuando me congregaba, en una iglesia, el pastor se iba, por una acera, de la calle, yo me iba, por la otra, hablando la palabra, del Señor, y así ganamos, muchas almas, y lo que hacíamos, hermanos, veníamos, y yo trabajaba, por un lado, él por otro, y al final, hermanos, aprendí, a trabajar, de esa manera, o sea, a saber, llegarle a la gente, el día, que no teníamos servicio, ahí, sabíamos, que había una iglesia, que no tenía pastor, pedimos, que se nos permitiera, ir, a levantar, a levantar, aquella obra, que no estuviera cerrada, fuimos, y desde acá, de Pomona, me iba hasta Culver City, todos los días, estábamos, en la iglesia, ahí aprendí yo, así es que, cuando se trataba, de quedarse, un poquito más tarde, por la noche, yo nunca tenía problemas, le decía al hermano, hermano, usted se puede ir, déjeme aquí, y usted, ¿qué? no hermano, estoy fuerte, para desvelarme, dos horas más, no hay problema, váyase, en el estado, de Guerrero, hermanos, iba yo a llevar gente, la primera vuelta que daba, era a las once de la noche, a llevar gente, una hora de ida, una hora de regreso, y dos viajes, echaba cuando iba a esas campañas, a las seis de la mañana, íbamos llegando a la casa, donde nos hospedábamos, mi mujer y yo, sin conocer el terreno, un terreno, desconocido allá, pero bien gozosos, de estar haciendo, lo que a Dios le agrada, por ello es que el Señor, lo ve que a usted, le gusta trabajar, y dice, a este lo voy a apartar, para algo especial, pero por qué, porque le ve ese corazón, que se va a desvelar, no importa, que está frío, no importa, es para ti Señor, no es para mí, ni es para los hombres, es para ti Señor, aleluya, aleluya, entonces hermanos, hagamos esa invitación, si tiene cinco servicios, a la semana, para comenzar, aparte dos, solo para enfatizar, en el avivamiento espiritual, predíquele a la gente, sobre el bautismo, del Espíritu Santo, sobre el poder de Dios, sobre la experiencia, y después que le predique, páselos, y ore por ellos, y no lo suelte, hasta que estén, hablando en otras lenguas, hasta que estén, bajo la bendición, del poder del Señor, no lo suelte, cuando ya los meta, en ese ambiente hermano, usted va a ver, la bendición del Señor, que hay, aquí vemos nosotros, que Dios, envió a Samuel, para que ungiera a Saúl, y después del ungimiento, literal, le dijo Samuel a Saúl, por allá vienen unos profetas, profetizando, ve, allá te vas a encontrar con ellos, cuando te encuentres con ellos, el Espíritu del Señor, vendrá sobre ti, y cuando venga el Espíritu sobre ti, vas a profetizar como los demás, y entonces, vas a ser mudado, en otro hombre, y de ahí, haz todo lo que te viniera a la mano, porque es el Señor, el que está obrando, a través de ti, hermanos, una de las necesidades, más grandes que tenemos, los siervos de Dios, en estos días, es hacer decisiones, correctas, porque a veces, estamos nosotros, haciendo algo, que a nuestros ojos, está bien, que a nuestro criterio, está bien, sin embargo, no vemos el fruto, cuando estamos haciendo, algo que está en el plan de Dios, usted va a ver el fruto, inmediatamente, pero si hace algo, y no ve fruto, entonces, estamos empleando, solamente los métodos humanos, pero hace falta, la guianza del Espíritu Santo, Samuel le dijo a Saúl, cuando tú hayas tenido, esa experiencia, haz todo lo que tengas que hacer, porque no vas a ser tú, va a ser Dios, a través de ti, porque necesitamos, la experiencia, del Espíritu Santo, la experiencia, del Espíritu Santo, lo quebranta uno, la experiencia, del Espíritu Santo, lo humilla uno, esa experiencia, del Espíritu Santo, hermanos, le refuerza uno, yo no sé, cuántos de ustedes, han sentido un día, un toque, de esos tremendos, del Señor, con un toque, de esos especiales, del Señor, usted tiene, suficiente alimento, para varios días, usted tiene empuje, para varios días, con un toque, del Señor, pero cada cuando, nos dejamos tocar, de qué sirve, hermanos, que nosotros busquemos, que la gente, salte por el poder de Dios, y nosotros, ya no lo sentimos, de qué sirve, eso, eso hermano, le puede ayudar a la gente, pero lo más importante, es que nosotros, lo sintamos, lo vivamos, que esa experiencia, en el Señor, como decimos, literalmente, no nos desimple, no nos quite el ánimo, que le digan a usted, hermano, y qué es lo que lo hace, moverse, hermano, no es mi ánimo, no es mi fortaleza, es algo, que baja de arriba, es algo, que se manifiesta, de Dios, es el poder de Dios, el que se mueve, eso tiene que moverse, en la congregación, por ello, hermano, es pesado, meter a la gente, al espíritu, pero cuando usted, los mete al espíritu, usted ya no batalla, esto les exhorto, hermanitos, que si ustedes, ya predican, no sean miembros, nada más, cuando van a predicar, usted sigue siendo miembro, mientras que no sea, el pastor, sigue siendo miembro, de esa iglesia, no vaya solamente, a predicar, vaya el día, que usted no predica, para que los miembros, lo vean, para que lo respeten, para que aprendan, a ver lo que usted, es de los que empuja, de los que va adelante, de los que está ahí, dispuesto, para cualquier necesidad, ha habido ocasiones, que aquí, me he encontrado solo, hay varios ministros, y a veces, estoy pidiéndole, a algún hermanito, que por ahí, apenas comience, en el Señor, a que me venga, a ayudar a orar, porque, no hay nadie, de los ministros, hermanos, respaldense, pónganse, y cuando no vaya uno, al menos vaya otro, pónganse de acuerdo, y diga al hermano, hoy yo no puedo ir, le encargo a usted, que apoye al hermano, ¿por qué? porque necesitamos, estar en ese acuerdo, si no el diablo, juega con nosotros, y hay que meter ese pueblo, no se les olvide, hay que meterlo, Dios, a través de Samuel, le dice a Saúl, vas a tener que pasar, ahí donde andan los profetas, donde vienen, y el poder de Dios, va a venir a ti, imagínese, vienen aquellos profetas, bajo la influencia, del poder de Dios, y de pronto, Saúl, a una distancia, comienza a sentir, que algo le está trayendo, que algo, como con un imán, se lo está acercando, y dice, ¿qué es esto? es el poder de Dios, que estaba en aquellos hombres, que está comenzando, a trabajar en él, dice, después que tengas, esa experiencia, entonces serás mudado, en otro hombre, hermanos, cuando el hombre, tiene esa experiencia, con el creador, de los cielos, y de la tierra, es diferente, hay un ministro, hay un pastor, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, el cual hermanos, creía, que tenía algo, de parte de Dios, y se jactaba siempre, de que él sabía hablar, que sabía presentar, no sé cuantas cosas, y un día le dije directamente, sabes que tú no tienes, el espíritu de Dios, y se sacudió, y tembló, y me dijo, hermano, me está ofendiendo, si tuvieras el espíritu de Dios, no hablarías así, no te jactarías, pero un día de estos, le digo, te va a tocar el Señor, y te vas a dar cuenta, lo que es, estar bajo el poder de Dios, porque aquel que realmente, tiene una experiencia, con el Señor, se le va bajando, lo altivo, y entre más experiencias tengas, más te va humillando, más te va quebrantando el Señor, eres más sensible, a la voz de Dios, sabes más bien, qué es lo que tienes que hacer, y qué es lo que no tienes que hacer, por ello hermano, es pesado meter a la gente, al espíritu, pero cuando usted los mete, al espíritu, usted ya no batalla, porque entonces, el espíritu, se los mueve, y no le falla, no los tiene que andar cuidando, no los tiene que andar moviendo, solitos, una de las cosas, más importantes aquí, y hermanos, se los digo como pastor, y a ustedes que tienen iglesia, no les anden hablando, tanto a los hermanos, del diezmo, y de la ofrenda, y haciéndoles, ver sus necesidades, como siervos del Señor, métalos a la presencia del Señor, cuando los meta, y que anden en el espíritu, andan como el borracho, como el bolo, que dicen en Guatemala, allá en México, cuando más dadivoso, es el papá, es cuando se emborracha, mientras que anda en su juicio, no afloja nada, pero si usted quiere, recibir como hijo, los montones de pesos, déjelo que se emborrache, y suelta por donde quiera, invita a los amigos a tomar, es el que paga todo, pues también hermanos, meta a los hermanos, al espíritu, que se embriaguen del espíritu, y sueltan todo, ni cuenta, se dan que tanto soltaron, pero no les ande pidiendo, usted no depende de los hombres, usted depende de Dios, pero métalos al espíritu, llámenos, y nada más, haga eso, y usted me dice, si no es cierto, ahí están los hermanos, yo nunca les anduve pidiendo dinero, aquí nunca les ando diciendo, les voy a dar una enseñanza del diezmo, a veces les digo, les voy a dar una enseñanza acerca de lo que uno da, solo para que sepan por qué dan, porque dan y dan, y no saben ni para qué dan, están más atrasados en la escritura, no saben por qué están dando, y dan y dan por puños, pero por qué dan, cuando yo hermanos, comencé a trabajar, como siervo, ya a trabajar con la congregación, al principio yo pedía diezmos, y los hermanos les consta, y un día el Señor me habló por la noche, a mí me ha hablado muchas veces el Señor, audiblemente, y una vez me habló y me dijo, hijo, no quiero que en esta iglesia levantes diezmos, señor, pero es lo que yo conocí donde me congregaba, no he conocido más, no quiero que levantes diezmos, porque el que levanta diezmos, todo el tiempo se va a quejar, y está pidiéndoles una mínima cantidad, entonces, ¿qué hago? y comenzó el Señor a llevarme por las escrituras, y me terminó el concierto, con una escritura que dice, y dieron más allá de sus fuerzas, porque primeramente se habían dado a Dios, y me dijo el Señor, mételos a mi presencia, y verás, nunca te vas a quejar, lo probé, dejé de pedirles diezmos, y los metí al Espíritu, y los metí al Espíritu, y un día nos probó el Señor, nos vendían una iglesia, ¿se acuerdan hermanos? y pedían sesenta y tantos mil dólares, y hermanos, había una familia, que no tenía trabajo, ni el hombre, ni la mujer, y yo dije a ellos, no les voy a pedir, porque se trataba de dar una ofrenda grande, para completar lo que nos pedían, y aquella familia, no le quise pedir, porque no estaba trabajando, y aquella familia, vinieron y me dijeron, y nosotros que, porque no nos incluye, es que no están trabajando, bueno, y a usted que le interesa, si estamos trabajando, no, nosotros sabremos, de donde lo vamos a sacar, eso es cuando la gente hermanos, tiene el Espíritu en ella, por ello, métalos al Espíritu, y no se ande preocupando, por el dinero, nunca les ande pidiendo dinero, déjenos que ellos vengan, y se los traigan directamente, pero hágalo de esa manera, si usted no quiere batallar hermanos, con esas cosas, nada más, preocúpese unos días, fatíguese unos días, y métalos, y métalos, y métalos, nunca pierda su tiempo, hablándoles de dinero allá, y preparar temas, para sacarles dinero, una vez, un evangelista, me habló, y me dijo, hermano Rodríguez, quiero ver si solicita mis servicios, a ver hermano, explíquese, y me dijo, yo soy un especialista, en sacarle dinero al pueblo, y a mí me contratan, para que vaya, y le saque el dinero al pueblo, no, le digo, aquí no lo necesito, si puedo sacarle las lágrimas, como no le voy a sacar un peso, así es que no se preocupe, primero le sacamos las lágrimas, y detrás de las lágrimas, más bien el peso, y con todo su corazón, aleluya, así es que hermanito, no ande mendigando, por dinero, busque el Espíritu, ahí está todo, pero métalos al Espíritu, hermanos, mientras no le demos lugar al Espíritu, nuestro semblante va a cambiar, con lo que por ahí, se ha levantado, en unos días, que el Señor nos ha puesto a ministrar, no ha faltado ya la oportunidad, para que el hermano Rodríguez, se ponga de otro color, pero yo siempre le he dicho, Señor, quiero ser como empecé, quiero sentir lo mismo que sentí, quiero gozar lo mismo que gocé, y quiero ser la misma persona, que no cambien las cosas, y hermanos, si usted no se mete en el Espíritu, muy pronto anda cambiando, de mí se han separado hermanos, porque se les ha hecho, que es tiempo, de que a la iglesia del cuerpo de Cristo, nos vean por la televisión, y nos vean por todos lados, y nos reconozcan, no hermano, eso no llena, lo que llena, es que usted se ha reconocido, en el reino de los cielos, y que el diablo tiembre, cuando usted, invoque el nombre del Señor, que usted se mueva, en la presencia del Señor, que usted mismo sienta, que el Señor mora en usted, primeramente meterse usted, metase usted, busque usted, que mejor oportunidad, vamos a tener que estas, donde mire usted, puede llorar en mi hombro, con todo su corazón, aquí le escucho, y le palmeo la espalda, si hermanito llore, gócese, llénese, la verdad que en la iglesia, a veces uno no tiene tiempo, por estar dando de comer, la cocinera no come, verdad, y acá no, acá viene usted a comer, ahí te venga para acá hermanito, ven, usted, usted, usted venga para acá, miren hermano, esta chiquita que está aquí, ya tiene, yo puedo decirle, años, que está al pendiente, de los niños allá abajo, y cuando no hay nadie, que los cuide, ella siempre está pendiente, ella siempre, ella su tarea, ella su labor, es una mujer hermanos, que ha tomado las cosas, tan en serio, pero tan en serio, que yo quiero tenerla aquí, quiero que aprenda, quiero que sea, más mujer de Dios, y la voy a tener, en las reuniones pastorales, cuando tratemos asuntos serios, para que estas mujeres, nos ayuden, hay mujeres también, que aman a Dios, hay mujeres que aman a Dios, hermanita Dios me le bendiga, es un placer, tenerla aquí entre nosotros, así como la ven, es una hormiguita trabajando, esos son los que debemos tener acá, porque hay quienes quieren estar, pero no hace nada, es el Señor, el que le abre la puerta, cuando el Señor le abre la puerta, el diablo no se la cierra hermano, quiero decirles hermanos, ustedes tienen grandes bendiciones ahora, denle gracias a Dios, cuando yo comenzaba, de la iglesia donde yo salí, recién convertido, a los ocho meses de bautizado, a mi me dijeron, que solo la iglesia, de donde yo salí, era salva, que nadie más era salvo, entonces yo no podía ir a ninguna, cuando salí yo, de donde salí, no me recibían, porque era un, rebelde, porque había salido de ahí, y no podía ir a las otras, porque no eran salvas, así me habían dicho, y yo me puse a llorar, y yo le decía Señor, a donde voy a ir, quería alimentarme hermanos, quería ir a una iglesia, quería llegar a una iglesia, y meterme, y oír, comer, llenarme, y no podía ir, porque me envenenaron el alma, hermanos, de la iglesia del cuerpo de Cristo, por favor pastores, tenemos una convicción, tenemos una doctrina, sabemos donde estamos parados, pero por favor, no envenenen el corazón, de su hermano, el día de mañana, si su hermano, se va a otro estado, o en la misma ciudad, retirado donde no puede venir, y le dice, ahí hay una iglesia bautista hermano, puedo congregarme, si hijo puede ir, vaya y coma, un día a poco abrimos una iglesia, por ahí, y luego ya usted se puede congregar, pero vaya, y aliméntese, no le diga que ahí, la comida no sirve, que le envenena, no hermano, por ello hermanos, no envenenen a sus hermanos, cuando tengan que ir a otra iglesia, inclusive usted vaya, y dígales hermanos, por favor recibanelo, aliméntemelo, por favor, es mi hermano, es una ovejita, que Dios me ha encargado, porque muchos hermanos, se han muerto espiritualmente, por no poder ir a otra iglesia, y a mí me decían hermanos, que yo no podía ir a ningún lugar, y me crié, sin ninguna ayuda, y muchas veces, me metí con el Señor, llorando, como un niño, le gritaba en mi cuarto, yo esto se lo digo, con lágrimas, hubiera querido tener, lo que ustedes tienen ahora, otros hermanitos, a su lado, con el mismo sentir, en la misma iglesia, yo no tuve eso, y yo lloraba, y yo le decía, señora, donde voy a ir, necesito yo alimentarme, y una vez, el Señor, me mostró, esa mujer que pasó, que la esposa del pastor de Pomona, en esa visión, me decía, hermano, como lo amamos, y un día me lo dijo, acá en vivo, un día me dijo, hermano, usted no tiene errores, y le dije, si hermanita, si tengo muchos, pero como está recién nacidita, usted todo lo ve bonito, pero póngase lista, porque pronto va a haber defectos, los va a ver, porque tengo muchos, pero, quiero decirle, no soy perfecto, y hermanos, en esa visión, se me acercaba a ella, y se me acercaban todas las hermanas, y el Señor me mostraba, completamente desnudo, y todos esos días, a la misma hora, venía esa visión, y le digo, Señor, que es esto, desnudo delante de los hermanos, yo no tenía como cubrirme, porque venían y me saludaban, y yo quería cubrirme, y todos venían, y no veían mi desnudez, y esa noche le dije, Señor, por qué me enseñas desnudo delante de mis hermanos, me siento avergonzado, y me dijo, es que estás desnudo, por qué, le dije, porque les estás enseñando lo mismo, y hace un mes, y entonces le dije, nunca le había hablado hacia el Señor, y le dije, ¿y qué quieres que les dé?, yo nunca he tenido un pastor que me enseñe, nunca he tenido una iglesia, después que me salí de aquella, ahora como siervo, ¿a dónde voy?, no he tenido quien me alimente, ¿qué más les voy a dar?, pero tú sabes que los amo, y tú sabes que lo que les doy, se los doy de corazón, Señor, y tú sabes que no me pesa servirte, y tú sabes que te dije, que si un día me abrías un lugar, te predicaba todos los días, y te estoy predicando todos los días, la siguiente noche, a las dos de la mañana, desperté con un temor horrible, que no podía estar en mi cama, asustado, no sabía de qué, y me levanté, y pasé por la sala de mi casa, y en el sofá estaba una biblia abierta, y así en la página, tenía hechos de los apóstoles, y comenzaron las letras a hacerse grandes y pequeñas, grandes y pequeñas, como si un lente de aumento, me lo estuvieran moviendo así, entonces me sentí, y comencé, a leer la biblia, y cuando comenzaba a leer, y decía, en el primer tratado, teófilo, te hablé de lo que Jesús comenzó a hacer, y enseñar, y comenzó a hablarme, y en eso venía otra voz detrás, y me decía, el primer tratado, es una obra de arte, esa es la otra carta, de Lucas, del Evangelio, y comenzó a decirme, esto quiere decir esto, esto quiere decir esto, esto quiere decir acá, y por alrededor de ocho meses, noche a noche, recibí esa visita, noche a noche, tenía esa enseñanza, llené un cuaderno, me compré un cuaderno grande, y lo llené de lo que se me decía, y nunca supe donde quedó, porque el Señor me lo perdió, todavía le reclamo, y le digo, donde me dejaste mi cuaderno, porque yo lo quería guardar, como un recuerdo, de lo que tú me viste, por muchas noches, donde me dejaste mi cuaderno, y me lo perdió el Señor, pero las enseñanzas, se quedaron acá, grabadas, y por ello le digo hermano, la obra del Señor es preciosa, cuando no tengas quien te enseñe, ahí está tu Señor, a veces en la misma necesidad, uno aprende a encontrar las puertas, pero tú ya no tienes que andar buscando así hermano, mira cuantos estamos aquí, un día lloraba el pastor de la iglesia de Pomona, y me dice hermano, nunca pensé, que el Señor lo iba a mover de esa manera, y yo les decía muchas veces hermanos, el Señor un día me va a sacar de esta iglesia, el Señor un día me va a llevar de esta iglesia, metámonos en el Señor, ellos pensaron que nunca me iba a sacar el Señor, pero el Señor nos estaba preparando, donde está la respuesta, donde está el secreto, métase en la presencia del Señor, y meta al pueblo en la presencia del Señor, los ministros, los diáconos, ayúdenle al pastor, como que lleva uno el rebaño, y lo va llevando el pastor por un lado, y los diáconos, los ministros por otro, lleven ese rebaño, métanlo a las aguas, tranquilas, a los verdes pastos, vean los que se llenan, vean los que se gozan, y ustedes, cuando lleguen a su casa, llénense del Señor, acuérdense que también cuando uno ministra a los hermanos, uno recibe lo de uno, por eso les digo, cuando prediquen, denle todo el corazón, porque ahí son ministrados, en la predicación, usted siente esas caricias del Señor, y de paso contagia a los demás, porque al rato los ve también todos tocados, ahí, Hechos capítulo 8, ya lo tenemos, verso 4, ponga atención, pero los que fueron esparcidos, iban por todas partes, anunciando el evangelio, entonces, Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, fíjense bien, verso 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, veamos lo que dice el verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados, en el nombre de Jesús, entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo, Felipe iba predicando el evangelio, la gente era tocada en su corazón, por la palabra de Dios, la gente llegaba a creer en Jesús, le entregaba su vida al Señor, y se convertía en cristianos, pero eso no era todo, la iglesia primitiva tenía algo, que para ellos era muy importante, y debe de serlo para nosotros, la gente se convertía por la predicación del evangelio, pero no era suficiente, los apóstoles dijeron, vayan Pedro, Juan, vayan a Samaria, ¿a qué? si Felipe está predicando, la gente se está convirtiendo, sí, pero no están teniendo la experiencia con el Todopoderoso, están oyendo, están creyendo, pero no tienen experiencia con el Poder de Dios, vayan y oren por ellos, y no me los dejen en paz, hasta que sean saturados del Poder de Dios, por ello hermanos, nosotros no solamente tenemos que ganar las almas, y no solamente tenemos que buscar que crean en Cristo, sino que hay que buscar que sean saturadas del Poder de Dios, porque los apóstoles tuvieron que ir a Samaria, para que aquella gente pudiera tener esa experiencia gloriosa, y vinieron, aquí hay un error, en la iglesia tradicional, de que, vinieron ellos, e impusieron las manos, y recibieron el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no se da, porque usted le ponga las manos a una persona, ellos vinieron, a orar por ellos, a ayudarles, a motivarlos, a animarlos, eso es lo que hacemos nosotros, pero nosotros no les damos nada, simplemente ellos se llenan de fe, por lo que nosotros les motivamos, y al llenarse de fe, abren su corazón, y Dios los satura, Dios los bautiza, Dios se manifiesta con poder en sus vidas, pero no por lo que nosotros hicimos, sino porque ellos abrieron su corazón, y Dios hizo ese milagro, nunca interpretemos mal, la palabra del Señor, la escritura dice, y recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros, el Espíritu Santo, y seréis testigos, en Jerusalén, y Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra, muchos hermanos, al recibir esa bendición de Dios, esa experiencia, ya quisieran levantar las manos, y andar despidiendo rayos, y centellas por el poder de Dios, no quiere decir que Dios pone hermanos, en nosotros su poder, para que lo manejemos a nuestro antojo, es lo contrario, no somos nosotros los que manejamos el poder de Dios, cuando viene el poder de Dios a nosotros, es para manejarnos a nosotros, es para ir en el poder del Espíritu, no para ir diciendo, yo traigo poder, el poder me trae a mí, el poder viene en mí, y es el que hace las obras, tú puedes orar por un enfermo, y el enfermo sana, no porque tu mano tenga virtud, ni porque tu oración era hermosa, es el poder de Dios, el que se manifiesta, pero no el que traes tú, sino aquel poder que se manifiesta, por confirmar la palabra del Señor, entonces hermanos, no pensemos en que nosotros tenemos, un cierto poder, para hacer que la gente reciba, ya que estamos aquí, que estamos hablando entre pastores y ministros, hermanos, nunca ande empujando a la gente cuando ora, ni le apriete la cabeza así, pensando que por eso usted va a despedir más virtud, y le va a dar bendición, ponga su mano lo más suavecito posible, para que ahí se manifieste el poder de Dios, si no usted no va a saber, si cayó la persona de bendición, o por el empujón que le dio, venga y ponga su mano suavecita, si el Señor lo hace, lo hace, si no lo hace, no lo hace, y usted se va a sorprender, cuando le dé lugar al Señor, y le diga Señor, yo sé que eres tú mi Dios, yo sé que tú eres el único, yo aquí no soy más que un instrumento, inservible en ocasiones, pero yo quiero que tú te glorifiques, que el Señor esté en primer lugar, aleluya, uno de los peores enemigos que yo he tenido en mi ministerio, es la vanidad, como toca la puerta a la vanidad, hermanos, desde el momento que ya nosotros comenzamos, a servir como diáconos, hay una idea tan errónea, en muchos ministerios, que porque es diácono, cree que ya es alguien especial, que ignorancia hermanos, diácono quiere decir servidor, sirviente, fíjese, el mismo Señor les dijo a sus discípulos, cuando estaban a la mesa, quien es mayor, el que se sienta, o el que sirve, no, dice, pues el que se sienta, ese es mayor, y les dijo el Señor, y quien le está lavando los pies a quien, pues tú Señor, nos estás lavando los pies a nosotros, y yo me pongo a pensar, el Maestro, el Señor, lavándole los pies a sus discípulos, humillándose, imagínense, aún dobló su rodilla, delante de Judas, para lavarle los pies, sabiendo que Judas, lo iba a entregar, posiblemente, a ver si acaso, Judas se conmovía, y desistía, de lo que estaba haciendo, pero que tremendo, que él haya venido, a humillarse, a lavarle los pies, a sus discípulos, y nosotros, a veces, malinterpretando, lo que es, nuestro llamamiento, hermanos, nuestro llamamiento, es a servir, usted y yo, somos el tapete, que pisa la gente, cuando entra a la iglesia, somos el escalón, para que se suban, sobre nosotros, y salgan en victoria, nosotros nos humillamos, para que los otros, se suban, y salgan, para que tengan bendición, de parte del Señor, posiblemente, un día, le platique a usted, o le hable algo, pero un día, escuchaba a uno, de los pastores, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, predicar, y les decía, a los hermanos, salgan hermanos, así como yo, he salido, ustedes también, que les falta, pueden hacer, como yo hice, y los hermanos, se quedaban asustados, de tanto grito, parecía muy espiritual, pero no era espiritual, de cierta manera, los maltrataba, porque no salían, como él, y cuando terminó, me dice, hermano, como ha visto, mi progreso, en la predicación, le digo, hermano, creo que lo veo, peor que antes, porque, le voy a dar, un ejemplo, y que el Señor, le dé entendimiento, si usted, ve que hay hermanos, suyos, en un hoyo, y usted ha logrado salir, Dios le ha ayudado, a salir, y los ve en un hoyo, ahí, que hace, para sacarlos, ellos, ellos no pueden salir, por sí mismos, como usted, los va a sacar, dijo, bueno, me inclino, hasta donde pueda, y a los que tome, de la mano, lo saco, si, le digo, eso es lo que estás haciendo, y desde arriba, le dice, si no estira la mano, lo más que pueda, no lo saco, ya ve que yo salí, vea que estoy afuera, como no sale, usted también, mi hermano, pero tú no saliste, por ti mismo, una mano poderosa, te sacó, te apartó, te dio más sabiduría, te puso en un nivel, diferente, más alto, para qué, para burlarte, de tu hermano, para menospreciarlo, no hermano, entonces, que hago, me dice, tírese al pozo, pero para qué, si ellos están ahí, para que se doble, y se suban sobre usted, y salgan, y alcancen la orilla, y yo, me dice, y yo, pues que no lo sacó el Señor, que no dice la escritura, el que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos, si usted, ya lo sacó el Señor, no se esté, midiendo, no tenga miedo, aviéntese al pozo, y dígale, súbanse hermano, súbanse sobre mí, y salgan, y usted hermano, no se preocupen, ya el Señor, me ayuda a salir, así es que ustedes, salgan, ustedes son los que me preocupan, yo como quiera, ya centrar y salir, ¿me está entendiendo hermano? el asunto no es buscar, mostrarle al pueblo, que salga, porque usted salió, usted y yo salimos, por la pura misericordia de Dios, si algo hemos aprendido hermanos, ha sido por la pura misericordia de Dios, dígese hermano, yo se lo digo con todo el corazón, aquí hay hermanos, que tienen tiempo predicando, ¿usted cree que yo me enaltezco, porque voy a darles, alguna predicación a los pastores? no hombre hermano, he estado con miedo, desde las tres de la mañana, diciéndole Señor, si el apóstol Pablo dijo, a Timoteo, sé ejemplo de los fieles, Señor, si para ser ejemplo de los infieles, como me cuesta, ahora para ser ejemplo de los fieles, que les voy a predicar, a los que saben predicar, yo no me enaltezco, en venirle a hablar hermano, porque que le puedo hablar yo, a poco le voy a servir a usted, de maestro de guía, vengo a contarle, las experiencias en el Señor, que es lo único que tengo, y las cosas que Dios ha hecho conmigo, y que las puede hacer con usted, que se va a repetir esta historia, en muchos de ustedes, y quiero decirle, como palabra del Señor, yo sé que a muchos de ustedes, les voy a servir solamente de impulso, como quisiera, y me he gozado ahora, que oigo a muchos hermanos, que ponen la palabra en el corazón, mucho tiempo lloré, y le decía Señor, y si un día de estos me llamas, ¿quién Señor se va a quedar? y no había respuesta, ahora empiezo a oír por ahí, algunos que van saliendo, digo, gracias Señor, levanta muchos, yo sé hermanos, que al rato, por la edad, si el Señor no viene antes, a poco les voy a servir, solo de escalón, todo lo que el Señor, ha logrado hacer, por este instrumento, lo vamos a poner, para que ustedes se levanten, para que alcancen más allá, la obra del Señor, no se acaba aquí, aquí comienza, si el Señor no viene antes, vamos a ser el fundamento, de muchos predicadores, que van a alcanzar, alturas insospechadas, ¿por qué? porque esto comienza apenas, se está encendiendo el fuego hermano, quiero decirle, estas reuniones, van a tener repercusión, no solamente aquí, sino internacionalmente, porque el Señor, se va a estar moviendo, de una manera especial, no hemos venido, a perder el tiempo hermano, hemos venido, a consagrarnos, hemos venido, a meternos, en la presencia del Señor, bendito sea el nombre, poderoso del Señor, entonces hermanos, es muy importante, meter a la gente, en la presencia del Señor, pero como la vamos a meter, bajo la influencia del Espíritu, hermanos, cuando el Espíritu, trabaja mucho, en el corazón, en el corazón de la persona, se hace como una mamá, de esas que tienen, un corazón sote grandotote, yo quiero decirles hermanos, a muchos de ustedes, algunos no, porque ya están muy aventajados, y han crecido fuera, pero a muchos de ustedes hermanos, yo les he dicho, a algunos hermanos, escuchaba predicar, al hermano Alex, el otro día, y venía llorando, en el freeway, y le decía, Señor, yo tengo 17 años, conociéndote, y apenas en 17 años, parece que empiezo, a soltar la lengua, y estos muchachos, los conocí ayer Señor, ya cuando yo predicaba, los conocía, tenía como 12 años, sirviéndote, al hermano Becerra, lo conocí ayer Señor, ya están predicando, de una manera, que creo que yo tardé, como 12 años, para medio soltar la lengua, ¿por qué? y me dice el hermano, el otro día, pues como no hermano, si lo estamos viendo, todos los días, lo estamos soñando, tenemos donde reflejarnos, tenemos esa línea para seguir, y yo digo, gracias Señor, porque imagínese hermano, la inspiración, que usted puede ser, en su iglesia, pero llénese del Señor, para que tenga un corazón, grandotote, lleno de amor, para que les hable a las dientes, y para que cuando predique, la palabra, ahí derrame todo, la gente va a venir hermanos, y se va a quedar, porque usted le va a poner, todo el corazón, usted puede hermano, Dios puede hacer, grandes cosas contigo, ese sentir que has tenido, de correr y de hacer, no lo dejes, todo llega a su tiempo, el Señor, que hace posible, todas las cosas, lo hace, suelta la lengua, de aquel que tartamudea, y le da libertad, a aquel que no puede ir, hermanos, es precioso, servir al Señor, es precioso, si podemos, si vamos a llegar lejos, vamos a llevar a muchos lugares, la palabra del Señor, todo, y, no lo dejes, y, y,